Es un agrado expresarles una vez más un saludo ameno, cordial, a todos nuestros fieles seguidores en Estados Unidos, en Latinoamérica, Centro Sur de América, por supuesto, conectados con este bloque informativo, Latinoamérica al Día. Sean todos ustedes bienvenidos a este bloque noticioso. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Bien, el representante Vicks dice Garland podría ser declarado culpable de desacato al Congreso. Bien, el representante Andy Vicks, republicano por Arizona, dijo el lunes que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, podría ser declarado culpable de desacato si se niega a publicar una transcripción de la entrevista de John. Con el fiscal especial Robert Hurd. En una entrevista a Vicks, dijo que planear emitir una citación a Garland para que tenga acceso a la transcripción y que si Garland se niega, entonces votarían para declararlo culpable de desacato. Bien, los republicanos de la Cámara de Representantes creen que una transcripción puede proporcionar más información sobre cuándo descubrió Joey que tenía documentos clasificados. El representante de Kentucky, James Kummer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, señaló que los demócratas no dudaron en publicar las declaraciones dadas al comité que investiga los eventos del 6 de enero. Comer dijo que su evidencia ha demostrado que Joey descubrió los documentos clasificados muchos meses antes de que el público se enterara por primera vez. Sin embargo, Vicks admitió que acusarlo de desacato sería más ceremonial. La citación por desacato termina regresando a Mary Garland, dijo Vicks. Lo mismo pasó cuando Eric Holder era el fiscal general. Lo declararon por desacato, pero no lo hizo cumplir. Lo anticipa. Es lo que expresa por acá en el día de hoy Vicks sobre este caso de Mary Garland. Esa es la noticia que presentamos a esta hora a través de su blog informativo, Latinoamérica al Día. Todos los días con todos ustedes. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y en otras importantes noticias hablamos ahora del presidente patriota que anuncia un viaje a Wisconsin. Bien, el patriota anunció que se dirigirá al estado de Wisconsin, campo de batalla, la próxima semana. El patriota se dirigirá a Waukesha el primero de mayo. El evento se llevará a cabo en el centro de exposiciones del condado de Waukesha, ubicado en Mill Norview Road. Las puertas se abrirán a las 11.00 y los comentarios del patriota comenzarán a las 2.00 pm. La última visita del presidente patriota a Wisconsin fue el 2 de abril en Green Bay, Wisconsin. Antes de eso, la última visita del patriota a Bayer State fue en agosto del 2022, agregó el medio. Esto se produce después de que una nueva encuesta descubriera que el patriota ha aumentado drásticamente su ventaja, relativamente pequeña, en las encuestas nacionales sobre JOE. La encuesta del medio CNN realizada por SSRS encontró que el patriota tiene una sorprendente ventaja de 6 puntos sobre JOE, 49 a 43%, muy fuera del margen de error, con un 8% indeciso. Anteriormente, el patriota había superado a JOE por márgenes mucho más pequeños o estaba prácticamente empatado con él, según el promedio de encuestas de Real Clear Police. Pero todo eso cambió en abril, irónicamente, el mismo mes en que comenzó el primer juicio penal del presidente patriota en Manhattan por 34 cargos de delitos graves relacionados con un pago de dinero para mantener su silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, quien obviamente admitió en una declaración de 2018 en una carta hecha públicamente que no había tenido ningún romance con el futuro presidente. Y en la próxima revancha, las opiniones sobre el primer mandato de cada uno de los hombres que compiten por un segundo periodo de cuatro años en la Casa Blanca, ahora parecen funcionar a favor del presidente patriota, y la mayoría de los estadounidenses dicen que mirando hacia atrás, el mandato del patriota como presidente fue un éxito rotundo. Mientras que una amplia mayoría dice que la de JOE ha sido hasta ahora un fracaso, dijo la encuestadora en un análisis de los datos de su encuesta. Los republicanos ahora están más unidos en torno a la idea de que la presidencia del patriota fue un éxito que los demócratas en cuanto a que la de JOE lo ha sido. En general, el 92% de los republicanos considera que el mandato del patriota fue un éxito, mientras que solo el 73% de los demócratas dice que el de JOE ha sido un éxito hasta ahora. Entre los independientes, el 51% dice que la presidencia del patriota fue un éxito, mientras que solo el 37% ve la de JOE como un éxito, continúa el análisis. En una carrera a cinco bandas, con los candidatos independientes Robert F. Kennedy Jr. y Cornel West, y la candidata del partido verde, Junstain, el patriota tiene el 42% frente al 33% de JOE, con Kennedy con el 16%, West con el 4% y Stainz con el 3%. Kennedy obtiene el 13% cada uno de los partidos de JOE y el patriota en el enfrentamiento bilateral inicial, encontró la encuesta de CNN. Según los votantes, la economía tenía mayor importancia que en cada una de las dos últimas contiendas presidenciales, y el 70% de todos los estadounidenses expresaron insatisfacción con las condiciones económicas actuales en Estados Unidos. Además, otras cuestiones importantes variaron considerablemente dependiendo de la filiación partidista. El análisis señala además, entre los votantes alineados con los demócratas, la protección de la democracia 67%, el no nacimiento 54%, la economía 52%, la política de instrumentos o herramientas 51% y la atención médica 49% son claves para alrededor de la mitad o más, mientras que el lado alineado con el partido republicano es la economía 79%, la migración 71%, hechos negativos 65% y luego la democracia 54%. Sin duda, la ventaja del presidente patriota ha aumentado como resultado de recibir más apoyo de bloques electorales que típicamente se inclinan fuertemente por los demócratas. Los votantes de color, particularmente los hombres de color, los hispanos y los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años, han ido aumentando constantemente su apoyo al presidente patriota. Una nueva encuesta realizada a principios de este mes encontró que sus encuestas entre el grupo demográfico de votantes más jóvenes ha caído a su nivel más bajo en los últimos ciclos electorales para el candidato demócrata. La última encuesta juvenil del Instituto de Política de Harvard, EOB, muestra a Joe con un 50% frente al 37% del patriota en un enfrentamiento cara a cara entre jóvenes de 18 a 29 años. En una carrera a cinco bandas en la que tienen en cuenta Robert F. Kennedy Jr., Jill Stein y Cornel West, la ventaja de Kennedy se reduce aún más entre los votantes jóvenes, ya que aventaja al patriota por solo 7 puntos porcentuales y el 16% por solo 7 puntos porcentuales. Ahora, el 16% de los encuestados dice que todavía están indecisos, informó el diario Daily. En las elecciones del 2020, tanto los votantes de la generación Z, de 18 a 23 años, como los de Millenials, de 24 a 39 años, favorecieron a este señor, Joe, por 20 puntos porcentuales, según la encuesta de Pew Richards, señaló un diario o un medio de comunicación. Son las noticias todos los días a esta hora en tu blog informativo Latinoamérica al Día. Recuerda que al final de este blog noticioso estaremos dando oportuna respuesta a la extra opinión y además enviando un saludo personalizado a cada uno de ustedes. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y en la opinión latina del día de hoy le preguntamos a todos ustedes, ¿Cree que declarar a Garland por desacato es insignificante cuando los republicanos no poseen mayorías en el Senado? ¿Sí o no? Déjenos su muy oportuna respuesta aquí en la opinión latina de Latinoamérica al Día. Y queremos enviar saluditos a toda la gente que está conectada con Latinoamérica al Día. Vamos a saludar a esta hora a Frecia Vázquez. Dice por acá, el fiscal y el juez deben ser instados. Bueno, dice por acá Doris Caicedo Maturana, fiel suscriptora, dice, el patriota está con los pies sobre la tierra. Gracias, Bresner. Para Marta, dice por acá, Nora Estrada, conectada con Latinoamérica. Joaquín González también, buenos días. Saludos para Elena, dice por acá, Estanga. Saludos, dice por acá, siempre apoyando o trayendo buenas mejores noticias, dice por acá. Para Olga Corrales, Tram 2024, Carmen Ramírez, dice por acá, así me gustas, dice por acá, es que se desbaren y elinean. Bueno, dice por acá. Saludos para Yuser, saludos para Marta Nora Estrada, para Arcadio Sierra también, conectado con Latinoamérica. Para Vanessa Sajones, dice por acá, así me gusta como das las noticias, son increíbles. Así es, para Yuser, para dice por acá, Jorge Henry Maya Contreras, siempre conectados con las noticias que presentamos a todos ustedes. Ha sido un gusto que estén una vez más pendientes de nuestro informe noticioso diariamente. Un abrazo a la distancia para todos y nos vemos en una próxima emisión. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.